¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Buenos días? ¿Qué tal? ¿Buenos días? Bienvenidos a Chiclejo. Gracias, gracias. Así es la ciudad de la amistad. ¿Cuál es tu nombre? Es Miguel Ormachea. ¿José? Miguel. ¿José o Miguel? Miguel Ormachea. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Miguel. Pero José... José Miguel es el mismo nombre. Acá te vamos a bautizar como José Miguel. Ya, listo. Bueno, José Miguel. Miguel José. ¿Es Miguel o José? Miguel. Miguel. Bueno, José. Entonces... ¿Desde cuándo cantas? Hace un año empecé a imitar a la artista que vengo a... ¿Cómo así tu papá te puso José? Miguel. No, yo me llamo Ricardo. ¿Qué tal? ¿Tu papá se llama José también? No, no. Mi papá también se llama Miguel. ¿Y tu abuelo? ¿Su abuelo de repente? ¿Su abuelo? Descendencia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Miguel. Eso ha sido todo por hoy. Gracias. Ese es el casting más rápido del último casting. Miguel, imitas a un rockero. Claro. ¿Es Pedrito Suárez? ¿Pedrito Suárez? Pedro Suárez Vertis. Muy bien, José. Vamos a... Perdón. Miguel. Para hacer el chiste ya me confundí yo mismo. ¿Quién eres? ¿A quién? ¿A José o Miguel? Yo soy Pedro Suárez Vertis. Por la carretera, cruzando la frontera, una linda morena. Me dijo llévame, yo me acomodo atrás. Yo le dije si me guías... En nombre de todo el programa yo soy, Pedrito Suárez Vertis, gran amigo, gran cantante, gran compositor peruano. Mil, mil disculpas de todo corazón. Espero que esta sea la última disculpa de este último casting. Miguel, estaba saliendo no tan bien, de verdad. En realidad estaba cantando bien. Lo que no es es tan parecido. Me falta el brillo, me faltan un poco los saltos, una cosa un poco más nasal que tiene Pedro. ¿Un alento quizás? ¿Una balada? El coro de una balada. A ver, tres, dos, uno, va. No pensé que era amor y lo dejaba correr. Y batando mis manos, me alejó de la calle y el mar. Miguel, ni él. Aún así no está en la voz de Pedrito. Y tampoco hay un gran parecido físico. Entonces si la voz está más o menos y no hay parecido, también nuestro voto es que no. Lo siento. Igual, muchas gracias. Gracias. Ahora, si se hubiera llamado José, de repente le habría ido a mi cara.